Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernández, represento a la bodega Dominio de Punto. Somos una bodega ecológica y biodinámica de Castilla-La Mancha, estamos en Cuentas, Las Pedroñeras. Una bodega familiar, de 750 metros de altura del mar. Tenemos 11 variedades distintas de viña, entre otras el Chardonnay, el Viño Blanc, el Viogné, el Macabeo. En Quintas tenemos variedades nacionales, como es Tempranillo, la Garnacha, Bobal, Garnacha Tintorera. Y también variedades mejorantes, el Caponés y Miñón, el Chirac, bueno, Graciano. Presentes en Enotecum, en Ibiza, tenemos la marca Finca Javián, con Chardonnay, Rosado, que es un Garnacha Bobal, y Tempranillo en Tintor. También tenemos como ecológico y biodinámico el Dominio de Punto, el Tempranillo Petit Verdun, y en Viento Alistia, el Graciano Cavernet. Todas ellas están presentes en Ibiza y espero que disfrutéis de ellas.